cómo están amigos este vídeo es para principiantes en ello me incluyo yo de cómo bloquear y para que te asignen la tarjeta de débito del banco de venezuela primer paso para la asignación de tarjeta me voy a servicios servicio bajo a tarjetas aquí primer paso para la asignación de tarjeta es que tienes que obligatoriamente que bloquear la tarjeta ok luego ya bloqueo de tarjeta me sale este renglón tipo solicitud sale bloqueo definitivo bloqueo temporal yo le puse bloqueo definitivo ese es mejor obviamente para bloquear totalmente la tarjeta selecciona tu tarjeta puse mi tarjeta aquí lo tengo tapadito obviamente extravío puse aquí porque esa letra es el renglón aquí robo extravío deterioro después le doy a continuar y después me sale que su tarjeta fue bloqueada exitosamente listo resultado del bloqueo de tarjeta aquí sale que fue realizado exitosamente ok vamos al siguiente paso ok la tarjeta fue bloqueada exitosamente me retiré de ese renglón me metí otra vez en en servicios tarjetas y asignación de tarjetas ok ya en asignación de tarjetas me sale el tipo de tarjeta maestro clásica que la mía la que se me extravió selecciono oficina para retiro del plástico salen los estadios aquí salen todos los estadios obviamente me toca distrito capital allí sale tiene que poner la agencia que te quede más cerca de tu vivienda o lo que tiene en plástico en este caso escogí avenida Bordaneta sale la dirección aquí ok ok el siguiente paso al fin me sale de que la tarjeta se me fue asignada exitosamente ok vamos para aquí el paso ahora ok aquí sale la dirección donde tengo que retirar mi tarjeta maestro clásica ok ya aquí sale el resultado de la asignación de tarjeta que fue exitosa bingo abajo sale que tengo 5 días hábiles para retirar la tarjeta algunas veces son 15 días 10 días 5 días afortunadamente me tocó 5 días como dije al principio esto es un video para principiantes yo que soy de la tercera tercera edad de verdad me costó un poquito esto viendo unos videos de otros compañeros youtubers más o menos me canalizaron saludo especialmente a mi paisano de maturín que de verdad me ayudó bastante espero que el video les haya gustado y si les gustó dale like y bueno espere que no tengan problemas para que le asignen su tarjeta gracias hasta luego